Y el presupuesto 2018 obtuvo dictamen en comisión en la jornada de hoy y mañana sería tratado y aprobado en el recinto de senadores al igual que la reforma tributaria. Allí hoy expusieron los ministros de Hacienda, Nicolás Dukomne y también Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. La gran ausente otra vez fue Cristina Fernández. Con los votos del peronismo de Pichetto, el oficialismo logró dictamen del presupuesto 2018 y se apresta a aprobarlo, junto con la prórroga del impuesto al cheque en el Senado de la Nación, la que será la última sesión del año. La senadora Cristina Fernández de Kirchner se ausentó de la reunión y mantuvo un encuentro con los senadores de su bloque en el Instituto Patria. El presupuesto prevé un crecimiento del 3,5% del PBI y una inflación del 15,7% para todo el año. Los compromisos para el pago de deuda superan ampliamente el presupuesto de varios ministerios y tocará el 38% del PBI en los próximos años. También se aumenta el 22,1% el monto para gasto social comparado con el año 2017. Trabajando con un dólar en el orden de los 18 pesos con 50 centavos y una inversión social que está en el orden del 76% del presupuesto. Esto es récord, lo marcó recién el ministro, lo venimos repitiendo mucho, marcando claramente lo que creemos es el eje fundamental, que es un presupuesto que apunta a seguir reduciendo la pobreza en la Argentina. Lo que es importante, lo marcó el ministro Hovnes, que hemos ido mejorando la situación del tipo de cambio para favorecer la competitividad, pero sobre todo queremos respetar la independencia del Banco Central y eso va a ser algo que vamos a mantener, porque creemos que fortalecer las instituciones en la Argentina realmente es lo más importante, porque le da confianza y seguridad y previsibilidad a las instituciones y sobre todo a la gente. El senador peronista Miguel Ángel Pichetto dijo que es tradición aprobar el presupuesto al gobierno, salvo cuando cambiemos no lo hizo en el año 2014, lo que el peronismo en esta oportunidad no va a hacer. Sorprendió también diciendo que el gobierno pagará un alto precio por asegurar el dinero para la provincia de Buenos Aires y señaló que este tipo de cambio no le sirve a nadie. Este tipo de cambio no le sirve a la producción argentina, no le sirve a las exportaciones argentinas ni a la vitivinicultura, ni a la fruticultura, ni a la ganadería, ni a la pampa húmeda central que ya está guardando en los hilos nuevamente los cereales esperando en algún momento que haya una rectificación de este dólar que es un dólar barato que se sostiene con el debate al 30%.